Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar las mejores páginas web para estudiar marketing digital gratis. Bueno, para comenzar, las url de la página web las voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a ellas rápidamente. Como puedes observar, la primera página que te muestro es la de Google Actívate. Actívate es una empresa española la cual dicta cursos presenciales y online y se ha asociado con Google para brindar formación gratuita. Aquí nos muestra formación gratuita de competencias digitales y aquí como puedes observar nos muestra lo que son los cursos. Los cursos que se encuentran en la tercera columna de color amarillo son cursos que son presenciales y son pagados. Pero los cursos en la primera columna y la segunda columna son gratuitos y lo más importante es que son con certificado. Y el certificado es completamente gratis, lo único que necesitas es ingresar con una cuenta de Gmail, debes de crearte una cuenta de Gmail. Y podrás acceder a todo el curso completo con su certificado luego de generar el curso. Aquí nos muestra curso online de marketing digital, aumenta la productividad en el trabajo, curso online de comercio electrónico, introducción a machine learning, curso online de transformación digital para el empleo, mejora la seguridad de tu empresa online, curso online de cloud computing, consigue tu próximo empleo, curso online de desarrollo de apps, introducción al código de programación, curso online de desarrollo web 1, curso online de desarrollo web 2, curso online de productividad personal. Y aquí nos muestra lo que son los cursos, yo he llevado varios cursos de esta página web y te recomiendo porque son muy buenos y aprendes mucho y te ayudan para tu crecimiento personal y profesional para que puedas conseguir un mejor puesto de trabajo si es que deseas. Recuerda que solo necesitas una cuenta de Gmail para que puedas registrarte. La segunda página web que te muestro es Google Garaje Digital, son cursos que son gratuitos también, se necesita una cuenta de Gmail al igual que Google Actívate, pero la diferencia es que los certificados si son de pago. Pero los cursos si son gratis, aquí nos muestra la certificación, aprende en línea, aprovecha las oportunidades digitales, explora cómo funciona en los sitios web, desarrolla una salida y estrategia en línea, administra tu tiempo de forma eficaz, crea un plan de medios sociales a largo plazo, aprende a cómo exportarías para nuestra empresa a nivel internacional. Vamos a ver más temas. Y aquí nos muestra todos los cursos, oportunidades del mundo online, los primeros pasos para el sitio online, desarrolla tu presentación online, conecta a través de correo electrónico, descubre el mundo de los buscadores, SEO, haz que te encuentren en los buscadores, posicionamiento SEO, saca partida de los buscadores, promocionate en los buscadores, mejora tus campañas en buscadores, descubre la analítica web. En la parte inferior izquierda se ve la cantidad de las lecciones, como puedes observar, ten éxito con la analítica web, promocionate de forma local, haz que tus clientes locales te encuentren online, promocionate en las redes sociales, sitúas a más información, aquí nos muestra en qué consiste el curso y nos muestra las lecciones. Necesitas acceder con tu cuenta de email, cerrar, entra ahí en las redes sociales, descubre las posibilidades del mundo móvil, saca partida de los smartphones, anúnciate en otros sitios web. Profundice en la publicidad de display, interconelece tu negocio, saca el máximo a partir de tus videos, crea tu tienda online, venda más a través de internet, planifica tu estrategia comercial en línea, comienza a aplicar el marketing de contenido y convierte los datos en estadísticas. Como puedes observar, son cursos gratuitos si se necesita el correo de email y para obtener el certificado si se necesita un pago, pero recuerda que los cursos son completamente gratis, la formación es gratis. La tercera página web que te recomiendo es la de Cursera, es una página web que se orienta a dar cursos en internet y son avalados por las universidades más importantes de Estados Unidos. Aquí tenemos la de Michigan, Stafford, San Diego, Duke y muestra cualquier tipo de curso. Aquí también puedes acceder a marketing digital, vamos a colocar marketing digital. La búsqueda más popular es, accedemos. Y aquí nos muestra varios cursos de marketing digital que son gratuitos, aquí los certificados son de pago, pero la enseñanza y los cursos son completamente gratis, son con evaluaciones. Es una de las mejores plataformas que te recomiendo porque yo he llevado varios cursos en Cursera y son muy buenos, te los recomiendo. Sus exámenes, sus tareas, todos son gratis. Lo único que se hay que pagar es por el certificado. Aquí nos muestra marketing digital en portugués. Aquí tenemos un curso de marketing digital en español, accedemos a programa especializado. Y aquí nos muestra programa especializado de marketing digital. Aquí nos muestra la universidad oficiadora del curso, liderazgo de marketing digital, estrategia de redes sociales, publicidad digital con Google AdWords, compra programática de medios, publicidad online en tiempo real, la publicidad en Twitter en Facebook y el proyecto final del curso. Vamos a inscribirse, se necesita un correo electrónico, solo un correo electrónico, volvemos para ver más cursos, pilares de marketing digital, accedemos al curso. Y aquí nos muestra qué universidad ha creado el curso, los profesores, el nivel, el compromiso, el idioma, la cualificación del usuario de 5 estrellas, 4.7, ecosistemas del marketing digital, la evolución de los medios, estrategia de la ejecución del marketing digital, business analytics, Google Analytics, inscribirse. Seguimos viendo más cursos, vamos a hacer estrategia de redes sociales, aquí tienes universidad austral también, estrategias en Facebook, estrategias en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. En realidad hay varios cursos de marketing digital en Coursera y son gratis, solamente tienes que registrarte con tu correo electrónico y luego llevar los cursos. Si deseas el certificado de superación del curso, si se debe de realizar un pago, pero el curso para llevarlo es completamente gratis. Luego, la cuarta página web que te muestro es MiriadaX, es una plataforma española de cursos, aquí puedes encontrar varios cursos de varios temas. Vamos a buscar algo de marketing. Marketing. Esperamos unos segundos y siempre se actualizan los cursos de marketing. Aquí tienes Big Data Marketing, Marketing para Emprendedores, Marketing Digital, cuarta edición. Siempre están actualizando los cursos de marketing digital. Como puedes observar, yo he llevado la segunda edición, ya van en la cuarta. Aquí tienes un curso de marketing en portugués. Estrategias de Marketing Online para Community Manager. Aquí nos muestra la universidad que auspicia o el curso. Se encuentra abierto, Marketing Clave para el Crecimiento de Negocios Deportivos, liderando la transformación digital en las organizaciones. Aprende de WordPress, Potencia de las Redes Sociales, Ingeniería de Servicios y varios cursos más. Aquí tienes el siguiente también y puedes ver más cursos. Como te comento, son cursos que siempre se actualizan en versiones porque el marketing digital es una rama que siempre saca cosas nuevas. Aquí nos muestra cuándo se va a iniciar el curso para que te registres, la duración del curso, la valoración del curso, en qué consiste el curso. En Mirial los certificados son gratuitos. Hay un certificado de participación que es gratuito y el segundo de superación que sí es de pago. Pero con el de participación es más que suficiente. Yo he llevado varios cursos y obtenía más certificados en la plataforma. Son muy buenos. Y los puedes utilizar para un trabajo a futuro. Aquí nos muestra el profesor, la presentación, la tradición en internet, fundamentos del plan de marketing digital, plataforma de venta, redes sociales y marketing de contenidos, el tráfico web, herramientas de medición, automatización y monetización como puedes observar. Es una plataforma muy buena que te recomiendo que te inscribas para que lleves los cursos completamente gratis. La quinta plataforma es curso de Community Manager gratis. Es uno de los más encontrados o buscados o usados en internet. Gratis y práctico. Hay más de 200.000 alumnos que se registraron. Es gratis. Solamente tienes que registrarte con tu correo electrónico. Y aquí tienes la posibilidad de un diploma si es que deseas. Aquí está el temario. ¿Cómo es el método de los cursos de Community Manager? El ambiente de Community Manager que se entiende por web 2.0 y por social media que es Community Manager. Los ejemplos prácticos. Redes sociales para todos. Funciones, los tipos de redes sociales. Elección de redes sociales para clientes. Aquí nos muestran los casos prácticos de estrategias de éxito de redes sociales. Aquí nos muestra Twitter. Twitter, las prácticas de marketing en Facebook, en LinkedIn, las campañas en Facebook y varias opciones más. Aquí muestra los testimonios de curso gratis. Y aquí te registras con tu correo electrónico. Solo con tu correo electrónico. Estas son las 5 páginas web que te recomiendo que utilices. Yo en particular he utilizado más las de Coursera y las de Actívate son muy buenas. Y este, en este caso, el de Actívate con certificado. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de marketing digital. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse, se mostraré el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el experimento de tu negocio. Y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología e información para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en este siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.